Ejecutivo Nacional, tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente con el fin de posibilitar la designación en los términos de la Ley 27.149 de la Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº 5, a la doctora María Candelaria Migoya, DNI 21.963.120. La documentación correspondiente a este expediente y al currículum vitae de la aspirante, como así también de la totalidad de las personas cuyos pliegos van a ser tratados en el día de hoy, se encuentra disponible para consultas en la carpeta digital y en la sede de la Comisión de Acuerdos que es de permanente consulta de las señoras senadoras y los señores senadores. Señora Presidenta. Muchas gracias. Bueno, bienvenida, un placer tenerla acá, doctora. Le vamos a pedir que nos dé una breve descripción del lugar para el cual le ha sido propuesta y su posición respecto al impuesto a las ganancias. Muchas gracias, buenos días señora Presidenta, señoras senadoras, señores senadores. Les agradezco a todos, me reciban en esta audiencia, por supuesto es un gran honor para mí estar hoy aquí presente. He sido postulada como defensora pública oficial en la Defensoría número 5 ante los juzgados nacionales en lo criminal y correccional y ante la Cámara de Apelaciones de esta ciudad de Buenos Aires. De este modo de ser designada tendría mi cargo la defensa de aquellos imputados que opten por la defensa oficial durante esta primera etapa del proceso. Mis compañeros predecesores han explicado un poco, pero aclaro que el proceso penal desde que se inicia con la imputación a una persona de la comisión de un delito hasta que finaliza con el juicio oral se divide en dos etapas en las que intervienen dos defensores distintos, un defensor de instrucción y un defensor de juicio. En el caso de aceptarse mi postulación yo intervendría en esta primera etapa, la etapa de instrucción. Básicamente la tarea del defensor de instrucción comienza con el asesoramiento previo a la declaración indagatoria, que ya este primer acto es un acto de fundamental importancia, como también ya han explicado, porque desde allí empieza a trabajarse y a esbozarse la estrategia de defensa que luego deberá desarrollarse a lo largo de todo el proceso. También de ser designada me tocará intervenir en la etapa recursiva durante la instrucción, esto es frente a los autos interlocutorios que vayan dictándose, que consiste en la presentación de los correspondientes recursos y que se resuelven ante la Cámara de Apelaciones en una audiencia oral en la que también deberé intervenir. Por supuesto, de resultar viables deberé canalizar pedidos de sobreseguimiento, otras formas alternativas de culminar con el proceso que son la suspensión de juicio a prueba, conciliaciones, juicios abreviados. De no concluirse de esta manera deberé continuar trabajando en la defensa, preparando la defensa para la posterior intervención del defensor de juicio que es quien intervendrá en la siguiente etapa del proceso. Debo señalar que me desempeño en la defensa pública desde el año 1995, lo he hecho como empleada en los diferentes cargos, luego como funcionaria y también lo he hecho en las distintas instancias, tanto en instrucción como en la etapa oral. En instrucción, como integrante del Cuerpo de Letrados Móviles, que es un equipo de defensores públicos coadyuvantes que sosteníamos los recursos orales en la Cámara de Apelaciones desde el año 2005 cuando se modificó el Código Procesal Penal y la etapa recursiva durante la instrucción dejó de ser escrita y pasó a ser oral. Luego, desde el año 2014, como defensora coadyuvante también, estoy a cargo de defensorías orales, que es donde he hecho la mayor parte de mi carrera. Entiendo entonces que esta experiencia como defensora oral será sumamente enriquecedora de ser designada para la labor que deba desarrollar durante la instrucción. Finalmente, no quiero dejar de destacar que, como ya dije, he hecho toda mi carrera en la defensa pública. Solamente he concursado para cargos de defensor. Realmente la defensa pública es mi vocación, con lo cual de aceptarse mi designación la verdad es que sería un enorme reconocimiento y un gran orgullo para mí. En cuanto al impuesto de las ganancias, simplemente señalar que esto, como ya han referido todos, es una cuestión que ya está resuelta por ley. Por supuesto que estoy de acuerdo con que los magistrados tributemos en el caso de que se me designe el impuesto a las ganancias. Y también adelantándome a la pregunta que se viene realizando, desde el momento en que concursé, sabía que era algo que iba a ocurrir, que pasáramos a depender, que la justicia pasara a la ciudad, con lo cual también con esto estoy de acuerdo. Solo decirle que celebro su convicción permanente de haber estado en el Ministerio de la Defensa y seguir concursando por esos lugares, con lo cual manifiesto una gran convicción. Así que celebro esa postura. Muchas gracias. Señores senadores.